Llegó la mujer del futuro, bravo, llegó la mujer del futuro. Hoy es el día número 37 del reto de 45 días con María Inglaterra. En este reto le estamos pidiendo al Espíritu Santo, le estamos diciendo, Espíritu Santo, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Dígame, ¿cómo yo recibo esas señales? Entonces, cuando usted pregunta y usted se vuelve enfocado y usted se enfoca y usted pregunta y pregunta y pregunta, siempre recibirá las respuestas. El que pregunta, recibe respuestas. El que toca, se le abre la puerta. El que llama, se le escucha. Entonces, hay que preguntar. Yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿cómo yo recibo sus señales? Y lo voy a hacer durante 45 días, hoy es el día número 37. ¿Para qué? Para crear nuevas niñorunas. Ese es el trabajo que estamos haciendo y estamos teniendo como guía este libro que se llama, Todo es posible, inventa tu futuro. Y estamos trabajando precisamente esa parte que dice, y hoy el título de la obra. A ver, ¿cómo se llama el título de la obra? El ser humano aprende. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué nos diferencia a los animales? ¿Usted sabe qué nos diferencia a los animales? Yo soy un animal, lo reconozco y lo acepto. Tengo un cerebro reptiliano, tengo un cerebro mamífero y tengo un cerebro, se supone que racional. Entonces, ¿sabe qué me diferencia a los animales? Me diferencia que el ser humano está el deseo de aprender y de comprender. El ser humano aprende en la medida en que participa del descubrimiento y la invención. Ese es el título de la obra de hoy. Entonces, ¿cuál es el título de la obra? El título de la obra es el ser humano. Aquí está arriba. El ser humano. Hola, ¿cómo estás? Ay, no, no lo voy a mover. No lo voy a mover, Marínita. El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. ¿A qué vinimos aquí a este país? A descubrir, mi amor. ¿A qué vinimos a esta tierra? A descubrir, a descubrir qué? Lo que sea. Lo que usted haya descubierto, a eso usted vino. A veces, yo creo que a veces nosotros los seres humanos le damos como mucha mente a la mente y es tan simple. ¿A qué vino usted? ¿A qué vino usted, Luisa, de este país? ¿A qué vino usted, Ana María, de esta tierra? ¿A qué vino usted, María Cecilia Rivera? ¿A qué vino Francisco? ¿A qué vino? A descubrir y a inventar cosas. A eso vinimos. Entonces, el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe tener, mire, debe de tener, el ser humano debe de tener libertad de opinar. ¿Para qué? Para equivocarse. Usted vino acá a aprender, a descubrir, a equivocarse. ¿Para qué se equivoca? Para poder rectificar. Me equivoqué. Ok. Estoy aprendiendo, estoy descubriendo. Me equivoqué. Ok. Acepto. Rectifico. ¿Y quién le dijo a usted que yo era perfecta? ¿Y quién le dijo a usted que usted es perfecto? ¿Y quién le dijo a usted, señorita Ana María, que usted es perfecta? Usted no es perfecta. Usted está descubriendo. Usted se está inventando. Entonces, usted comete errores. Y todo descubrimiento es una prueba de falla y error. Falla y error. Falla y error. Falla y error. Rectifico. Fallo. Rectifico. Fallo. Rectifico. Y cada vez lo mejoro. Y cada vez lo mejoro. Hasta que la luz se inventó. Porque ningún invento salió de la noche a la mañana. Entonces, para ensayar, nosotros estamos aquí ensayando. ¿Ensayando qué? Cómo vivir mejor. Cómo dejarle una mejor tierra a mis hijos. Yo quiero dejar una mejor tierra. Yo soy la tierra. Mira, ayer, ¿sabes qué? Me di cuenta que yo era la tierra prometida. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque el Espíritu Santo me dijo. Es que la tierra prometida es usted. No busque más, mi amor. No busque. No se vaya para ningún lado. Quédese ahí. Quédese ahí donde usted está. Porque usted a veces cree que yéndose de ahí, de ese sitio. Porque las personas que tiene son muy tóxicas. Nosotros, espérese que ahorita va el chisme. Voy a terminar de leer para que vaya chisme ahorita. No se le olvide. Luisa, ponga chisme. Chisme. Chisme de cuando nos queremos mover. Póngame ese chisme, por favor. Vale. El ser humano aprende en la medida en que participa, en el descubrimiento, en la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificar, para ensayar. Métodos y caminos. Eso no se le vaya a olvidar. Escriba esa frase así bien grande. Escriba eso así que se vea así grande. Usted se puede equivocar, Ana María. Usted no es perfecta. Ni mucho menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, yo vine a descubrir. Y cuando uno viene a descubrir, empieza a inventar. Está inventando. Bueno, vamos a descubrir algo. Vamos a inventar. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar este método. No, por este camino no. Entonces, como no me funcionó por ese camino, me devuelvo y digo, listo. ¿Saben? Que otro chisme que tengo es no alejarse de la intención. Pero ese va ahorita. Ok. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender y comprender. Aprendo cuando investigo, cuando leo, activo la memoria de trabajo y entreno mi mente. El entrenar, el entrenar el cerebro me obliga a pensar, a relacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar. Eso es lo que nosotras estamos haciendo. Y vamos a ir a los cuatro estímulos que nos ayudan a que el cerebro nos preste neuronas. ¿Y cuáles son? Son cuatro. Son el estímulo de la imaginación, el estímulo de la motivación, el estímulo de... Se me olvidó el otro. Pero para eso tengo el libro y voy y miro. La pasión. El estímulo de la pasión. Y el cuarto es el ser ejemplo. Entonces, ¿qué somos nosotras mujeres? Somos ejemplo. Nosotras somos el ejemplo. No le vamos a exigir ni le vamos a pedir a nadie. A la única que le tiene que exigir y a la única que le tiene que pedir es a usted, María Inelda. No más. Y el resto se va acomodando. Me doy cuenta que me distingo del animal porque tengo el deseo de aprender, comprender. Aprendo cuando investigo, leo, activo la memoria de trabajo y entreno la mente. El entrenar el cerebro me obliga a pensar, a relacionar conceptos, ejercitar la memoria y a imaginar. Aprendes y comprendes más cuando adquieres conocimiento mediante la lectura y la escritura. Eso es lo único que nos diferencia en los animales. Que nosotros aprendemos a leer y aprendemos a escribir. Debido a que los efectos de la lectura tienen un impacto importante sobre el cerebro. Los científicos y neurobiólogos de Stanford, por medio de resonancias magnéticas realizadas a los estudiantes de literatura, se daban cuenta que mientras leían, activaban los centros de la corteza prefrontal, que controla la atención, atención, la memoria de trabajo que dirige y toma las decisiones. Es decir, el capital intelectual del cerebro. La resonancia magnética mide la actividad cerebral. Leer activa el sistema visual. La lectura activa el habla para tomar conciencia de los sonidos y establecer relaciones entre la letra escrita y los sonidos. Bueno, esto es lo que vamos a leer por hoy. Cuéntame qué aprendiste. Cuéntame qué aprendiste. ¿Qué aprendiste vos? Bueno, entonces, ¿cómo es que nosotras hacemos? Lo que nosotras estamos haciendo es, en el día de ayer, ¿qué aprendí? Aprendí que yo tenía que tener el deseo de, esto fue el día de ayer. Y en el día de ayer, yo aprendí que yo tengo que integrar, que este reto de 45 días es para pedirle señales al Espíritu Santo que me ilumine, que me diga cómo yo entiendo este proceso de vida, cómo yo me voy a diferenciar del animal, porque entiendo que dentro de mí hay un animal, pero que me diferencio de él y que puedo llegar a ser humana y que puedo llegar a Dios y que puedo convertirme en un ser humano. Y que entonces, para yo convertirme en un ser humano, tengo que aprender y comprender. Y ayer aprendí que yo soy la tierra prometida. Yo soy la tierra prometida. Esa era la partecita donde iba el chisme, pero ese iba más adelantico. Y yo soy la tierra prometida. Tengo el deseo de aprender y de comprender. Y el cerebro entiende por metáforas. Por eso es que ponemos una planta. Si yo soy la tierra prometida y yo misma me planto y mi cuerpo es la tierra, entonces, como mi cuerpo es la tierra, entonces yo me voy a plantar. Aquí me pusieron un mensaje. Mira, yo no sé quién hay aquí en este momento. No veo quién hay. No veo quién entró. Hola, Maga. Me gusta ver si tuviste tiempo de mirar el enlace. ¿Cuál enlace? No, no, no he tenido tiempo. Ok. Bueno. Entonces, vamos a ver qué aprendimos hoy. ¿Qué día es hoy? Es el día número 37. Entonces, hoy es el día número 37 del reto de 45 días. Ay, ahorita organizamos lo del título para el siguiente reto, que vamos a hacer el siguiente reto. Entonces, tenemos que organizar el título. Este es el reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Ok. Estamos reprogramando nuestro ADN y le estamos pidiendo al Espíritu Santo cómo recibo, cómo recibo, recibir las señales del Espíritu Santo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotras, que yo aprendí, que aprendí hoy? Hoy, aprendí que, mira que se me acaban los colores, voy a tener que ir a comprar colores. Aprendí que el ser humano, el ser humano aprende en la medida en que practica el descubrimiento y la invención. Voy a tener que ir a comprar lapiceros. Dick, Marking. Ok. Entonces, el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Entonces, eso me quita a mí una, me libera de una cantidad de culpas, me libera de una cantidad de compromisos, me libera de tantas cosas, porque entonces, si yo te pregunto, Luisa, ¿usted a qué vino a este mundo? Ana María, ¿usted a qué vino a este mundo? Pues, mi amor, vine a descubrir, vine a equivocarme, vine a probar cosas, vine a inventar, vine a descubrir, vine a darme cuenta, a rectificar. Entonces, yo puedo, eso es lo que yo tengo que aprender, que el descubrimiento, vine a descubrir. Entonces, yo me voy a hacer esta pregunta, ¿a qué vine yo a este mundo? Vine a descubrir. Se me perdió. Mira, ¿qué se me hizo? Voy a hacerme una pregunta. ¿Qué? ¿Qué vine a hacer yo aquí en este mundo? Ve, entonces, ¿sabe qué? Yo vine a descubrir. Si a nosotras no nos dieron un manual, a nosotros no nos dijeron, vea, usted tiene que hacer esto, 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 esto. A usted no le dieron un método ni le dieron una lista de lo que usted tiene que hacer, no. Usted vino a empezar a descubrir y para poder uno descubrir, ¿qué tiene uno que hacer? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para descubrir? ¿Qué es descubrir? A ver, ¿quién me escribe? ¿Quién es descubrir? ¿Qué es descubrir? ¿Qué es descubrir? Esa es una buena pregunta. Y yo, ¿qué es descubrir? Mientras más información le dé usted a su cerebro, más el su cerebro aprende. Si yo le digo al su cerebro, ¿qué es descubrir? A ver, dígame, ¿qué es descubrir? Descubrir, ¿qué es? Hay algo que está oculto. O sea, que yo misma me puse un reto y yo misma dije, ¿sabe qué? Yo voy a ir allá a esa tierra y yo voy a descubrir qué clase de semilla yo soy. Porque si yo soy la tierra prometida y porque si yo soy una tierra que produce, porque yo produzco frutos y nosotras las mujeres tenemos la capacidad de producir frutos, producimos hijos, producimos empresas, producimos familias. Nosotras producimos lo que nosotras queramos, pero ¿cómo lo vamos a producir? Yo soy la tierra prometida. Mira, eso ni me lo voy a codificar. Yo me lo voy a meter en mi ADN. Espera y verá. Espera y verá que lo voy a... Ah, es que este ADN y el Espíritu Santo me está ayudando para yo poder comprender, para yo poder entender cómo es que funciona esto. Y aquí lo estoy llamando. Y le estoy diciendo, Espíritu Santo, usted me hace el favor. Y viene aquí un momentico, porque es cuando usted lo llama y llega. Así de simple. Entonces, por favor, díganme un hola, porque yo no sé quién hay acá. No tengo ni idea. Ok, pero no importa, me voy a concentrar. Mira, yo en este momento le voy a pedir al Espíritu Santo que me diga en el día número 37, del reto de 45 días con María Inelda Cardona, que me diga cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Que me diga. Y entonces, la mujer del futuro me dijo, el ser humano aprende en la medida en que practica el descubrimiento y la invención. Entonces, yo voy a traer a mi niña Patalituda. Voy a traer a esa niña y la voy a traer con sus colores. Aquí está. Es que esto funciona así. Esto funciona de esta manera. Entonces, yo ya traje a la niña que tiene la experiencia, a la niña que ya vino aquí a la Tierra y ha vivido 40 años, a la niña que ha vivido 30 años, a la niña que ha vivido 50 años, a la niña que ha vivido 60 años. Ya aquí está. Esta es la niña que tiene la experiencia. La que va a escribir es la niña Patalituda, es la niña caprichosa, pero es la que tiene la experiencia y es la niña sabia. Entonces, a esta niña la vamos a empezar a llamar la niña caprichosa que pasó de caprichosa a sabia. ¿Qué tal si le cambiamos el calificativo a esta niña y le vamos a decir, llegó la niña sabia? ¿Por qué es sabia? Porque ya aplicó el conocimiento, porque ya descubrió. Si usted está aquí y usted ya tiene 40 años, usted tiene 40 años de descubrirse, tiene 40 años de haber hecho cosas, de haberse equivocado, de haber opinado, de haber rectificado, y si se está echando culpas, pues queda suelta hoy, mi amor, porque usted no tiene la culpa de nada. ¿Sabe por qué? Porque usted vino a descubrir lo desconocido. Entonces, usted si escuchó lo que le dije, niña, usted ya no es una niña, una niña que hay que sacarla del territorio. Usted ya no es una niña que hay que decirle, fuera de acá, niña, apague las voces de Matilde, apague las voces negativas, porque nosotros tenemos dos vocecitas, entonces tenemos una vocecita buena y una vocecita mala. Entonces, hay que apagar la voz mala. No, 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 no apague ninguna voz. No apague ninguna voz, acuérdese. Usted no tiene que apagar ninguna voz. Solamente tiene que escuchar esa vocecita que usted cree que es negativa, pero esa no es negativa. Esa es lo que le está ayudando, es a que usted haga un mejor descubrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque estamos descubriendo lo desconocido. ¿Quién sabe cuál es el mejor método? A ver, dígame, Ana María, ¿cuál es el mejor método para descubrir algo si usted misma ni sabe? Y si usted misma ni sabe, ¿cómo va a saber su mamá? ¿Cómo va a saber su papá? ¿Cómo va a saber su hermano? ¿Cómo va a saber su esposo? ¿Cómo va a saber su hermana? Nadie sabe. Cada uno tiene un camino. Yo tengo mi propio camino. Yo soy la verdad, el camino. Esa frase, yo soy la verdad, el camino y la vida. No me acuerdo de esa frase. Yo soy la verdad, el camino y la vida, me parece. Esa frase, yo soy la verdad, yo soy la verdad, el camino. A ver, yo veo cuánto falle la frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi amor, es que el Espíritu Santo me está hablando muy bien. A ver, ¿qué dice aquí? Palabras de consuelo y dirección. Tomás dijo al Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¡Ay! Vio que es que él es hermoso. Vio que es que Dios es hermoso. Vio que es que Dios es bello. Y él me da información. Él me la da. Es que yo sé. Él me la da. Entonces, mira estas palabras de consuelo y dirección. ¿A qué vino usted, Luisa? A descubrir. ¿Pero qué es descubrir? Entonces, vamos a ir hilando. Listo. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? ¿Con certeza? Vamos a ir descubriendo. Paso a paso vamos a ir descubriendo. Nadie sabe con certeza cuál es su misión. Estamos descubriéndonos. Y a medida que pasa el tiempo, y esta niña pataletuda es la que tiene la experiencia, pero como ella está descubriendo tantas cosas, se volvió miedosa. Se volvió que ya no quiere opinar. Se volvió porque la regañaban cuando estaba chiquita. Y le decía, cállese que usted no sabe nada. Aquí el que manda soy yo. Y yo soy el hombre de la casa. Y yo soy el que mando. Entonces, la niña se volvió como, no diga nada para que no le caiga mal a su papá. No le diga nada para que su mamá no se enoje. No haga nada. Entonces, se volvió muy tímida. Se volvió muy nidosita. Pero hoy, con 40 años, mi amor, usted ya puede liberarse de esas culpas. Queda absuelta. Listo. Vamos a ver qué es descubrir. Entonces, descubrir, voy a buscar qué es descubrir. Entonces, descubrir es encontrar, hallar algo desconocido. Entonces, yo tengo que encontrar. Tengo que hallar algo, 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 que haya algo que esté desconocido. Algo desconocido. Eso es descubrir. Ok. Descubrir es inventar. ¿Qué es descubrir? Descubrir es inventar. Qué rico inventar. Descubrir es... ¿Qué es descubrir? Inventar. 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 Estamos inventando. Tantas cosas que tenemos por inventar. Descubrir, ¿qué es? Es venir a saber algo que nosotras mismas ignorábamos. O sea, hay muchas cosas de mí que yo ignoro. Entonces, ¿yo qué quiero? Descubrir en mí lo que yo ignoro de mí misma. ¿Y cómo se descubre? Haciendo, practicando, teniendo experiencias. Entonces, me equivoco. Entonces, me equivoqué. Y entonces, vuelvo y rectifico. ¿A quién me están escribiendo? Pero no sé quién me escribe. Bueno, la verdad es que no sé quién llega. Hola, ¿cómo estás? De la única manera que sé quién llega es cuando me escriben. De resto, no tengo idea de quién está llegando. Entonces, no te puedo saludar. No sé quién está aquí. Listo. ¿Qué es descubrir? Descubrir es encontrar algo que está desconocido. Descubrir es inventar. Edison descubrió la bombilla. Se descubrió, se inventó. Algo que no existía, pero que se descubre. La máquina del tiempo existe. No, no existe. ¿Qué están haciendo? La están descubriendo. Rejuvenecimiento de las células. Están descubriendo nuevas formas de renovar nuestras células. Están descubriendo nuevas formas de tener más larga vida. Están descubriendo cómo nosotros podemos utilizar mejor el cerebro. Están descubriendo cómo nosotros podemos llegar a ser unas personas más felices. Estamos descubriendo todos los días manifestar, dar a conocer lo que no es público. Destapar lo que está cubierto. Yo me estoy descubriendo. Hay cosas en mí que me estoy descubriendo. Entonces, destapar, descubrir es destapar. Destapar lo que está cubierto es destapar lo que está cubierto. Pero el trabajo, ¿dónde está? Yo soy. Yo soy. El camino, la verdad y la vida. Mira, a mí esa frase me fascina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí esa frase me encanta. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y yo soy la tierra prometida. Entonces, yo soy esta misma tierra. Yo me voy a plantar en la tierra. Yo soy la tierra prometida. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo con toda esta melcocha que tengo aquí? Estoy integrando. ¿Pero cómo me integro? Descubriendo. Hola, Joel, ¿cómo estás? Qué gusto. Ay, siquiera llegó, 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 llegó. Entonces, ¿qué es descubrir? Descubrir es quitarse el sombrero. Quítese el sombrero. A ver, aquí estoy oculto. Claro que aquí ya saben quién llegó. Descubrirse es quitarse el sombrero. Me quito el sombrero para que me descubras quién soy. Esta es Marimelda Cardona. Colombia, Colombia. Ra, ra, ra. Pero, ¿sabes qué? Descubrir es quitarse el sombrero. Quitarse el sombrero. Viendo tu descubrimiento, exactamente, me estoy descubriendo. Me estoy descubriendo. Entonces, descubrir es encontrar allá algo desconocido. Bueno, entonces, cuéntame qué has aprendido hasta ahora. Y yo te voy a mostrar qué aprendí hasta ahora. Y mira lo que aprendí. Primero, miren la niña pataletuda, como es hermosa. Me hace el favor y a esa niña pataletuda no me la vuelva a decirle que se calle. Cuando la niña pataletuda le habla, usted le dice, a ver, te escucho, mi amor. ¿Qué es lo que usted quiere en mi vida? ¿De qué tiene miedo, mi amor? Vamos a descubrir, mami. Vamos a descubrir. ¿A qué vinimos a esta tierra, mi amor? A descubrir. ¿Y qué es descubrir? Entonces, usted, la niña le dice, es que yo tengo miedo de entrar allá porque allá está el coco. Porque nos programaron con el coco. Nos programaron con el miedo. Nos programaron con, quédese calladita que o si no viene el coco y se la lleva. ¿A quién le dijeron que venía el coco? Que si no, no, no se dormía ligerito. Reina María Inelda, hasta que me puso la reina. Ay, qué risa. Ve hablando de mi celular. ¿Qué hice yo mi celular? Bueno, cuéntame qué has aprendido. Yo ya te voy a contar qué aprendí. Muéstrame qué has aprendido. Cuéntamelo. Es quitarlo cubierto. Exactamente, exactamente. Descubrir es quitarlo cubierto. Bueno, entonces. Aquí no hay hoy. Hoy no tengo mis chismositas hermosas. Las chismositas son las que me ayudan a ponerle más, más, más. Chisme no quieren. No quieren chisme, entonces no voy a contar el chisme. Entonces yo ya voy a cerrar, porque hoy no hay chisme. Como no hay chismosas, entonces no voy a contar mi chisme. Cuéntame qué más aprendiste. Bueno, ya voy a cerrar. Estoy cerrando acá, déjenme un segundo. Ok. Listo. Esto se cierra así. Mi niña pataletuda es la niña sabia. Ay, se me olvidó decirle a usted. Mi niña pataletuda es mi niña sabia. ¿Por qué es sabia? Porque es la que nació, porque es la que vivió, porque es la que tuvo la experiencia, porque es la del pasado. Ah, está lindo. Ah, bueno, entonces va chisme, va chisme. Chisme cuántico. Listo, listo. Me encantan los chismes. Entonces, la niña pataletuda, esa niña que usted quiere. Yo he escuchado que dice, no, que la niña se llama Matilde, o que la niña se llama poniéndole un nombre cualquiera, y que esa voz negativa que nosotros tenemos no la debemos escuchar. Yo, María Emelda Cardona, opino que no es así. Yo opino que la debemos escuchar. A la niña pataletuda, a la niña miedosa, a la niña insegura, a la niña, ay, esa niña que no quiere descubrir. Ella no quiere descubrir, porque ha descubierto tantas cosas que le han dolido, porque ha descubierto tantas cosas, descubrió, descubrió tanto dolor, que ella mejor se retiró y dijo, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y se metió así en el sombrero y se quedó ahí. Y cuando va a hacer algo, dice, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero. Tengo miedo, no puedo, no puedo. Y no me deja tomar acción. Usted no entiende que esa niña no la deja tomar acción, mi amor. Por eso es que usted no aprende inglés. Por eso es que usted no hace la llamada. Haga la llamada, llame, llame, llame. ¿A quién tiene que llamar? Al que tenga que llamar. No le dé miedo, no le van a decir. Lo peor que le pueden decir es que no. ¿Pero qué importa? Voy a descubrir diferentes maneras de llamar para que me digan que sí. Voy a descubrir diferentes formas de tocar para que me digan que sí. Entonces, tengo que escuchar a esa niña pataletuda, escucharla. ¿Y sabe qué? Voy a quitarle el sombrero, mi amor, me lo voy a quitar, me lo voy a quitar. Y me voy a decir, ¿sabe qué? Listo, bueno, ya estoy lista. Voy a descubrir. Entonces, a esa niña pataletuda me hace el favor y no me le va a decir, acalle la voz de esa niña. ¿Cuál que calle? No, 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 no. Escúchela. ¿Qué es lo que quiere que esa niña diga? Ya, esto fue lo que aprendí hoy. ¿Yo qué aprendí hoy? Primero, que este es el día número 37 del reto de 45 días con María Inelda Cardona, que le estoy pidiendo a mi Espíritu Santo que me guíe. Cuando yo le pido guía al Espíritu Santo, aparecen en mi memoria frases con las que me programaron, que dice así, palabras de consuelo y dirección. Tomás le dijo, señor, si no sabes a dónde, si no sabemos a dónde vamos. ¿Usted sabe para dónde va, Luisa? ¿Usted sabe para dónde va, Joel? ¿Usted sabe para dónde va? No sabemos, los próximos 10 años no sabemos. Por mucho que nosotros digamos que sabemos lo que queremos, apenas vamos a descubrir los próximos 10 años. Apenas voy a descubrir mis próximos 10 años. Descubrir mis próximos 10 años. Yo apenas voy a descubrir mis próximos 10 años, porque los próximos 10 años, no tengo ni idea, es el futuro. Pero esta niña tiene miedo, está miedosa, no quiere tomar acción. Entonces, la voy a traer hasta acá y le voy a decir, mi amor, es que el ser humano aprende en la medida en que practica el descubrimiento y la invención. Venga, mi amor, venga, quítese ese sombrero, a ver, quitémosle ese sombrero. Venga, venga pues mi negra linda y cójala y tráigala con cariño. No pelee con ella, por favor, por favor, por favor. Ya no más peleas con esa muchachita. El camino es como el viento, no sabemos a dónde, solo sabemos de dónde viene, como las memorias cuánticas. Exactamente, Joel, gracias por darme esas palabras tan hermosas, por darme esas memorias cuánticas. A mí esa palabra me encanta, memorias cuánticas. A ver, aquí dice, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, el camino son, de dónde viene como las memorias, son memorias cuánticas. Memorias cuánticas. Entonces, mira lo que dice aquí. Palabras de consuelo y dirección. Tomás, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Si no sabemos, Adriana, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Adriana, si no sabemos a dónde vamos, entonces, ¿cómo vamos a conocer el camino, Adriana? Adriana, ¿usted sabe para dónde va los próximos 10 años? María Inmeda, ¿usted sabe para dónde va los próximos 10 años? Luis, ¿usted sabe para dónde va los próximos 10 años? Joel, ¿usted sabe para dónde va los próximos 10 años? Ana María, ¿usted sabe para dónde va los próximos 10 años? Yo no tengo idea. Yo, María Inmeda, perdona, no tengo idea. Quiero muchas cosas, me imagino muchas cosas, pero realmente, no sé, a lo mejor me muera hoy y lo que me voy es para el cajón y me entierran hoy, no sé. Ahora, tengo miedo de descubrir, estoy tapada con el sombrero, sí, pero ¿sabe qué? Me lo voy a quitar, me lo voy a quitar el sombrero, me lo quito, porque descubrir es quitar el sombrero. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el camino? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Y cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Siempre que uno dice, vamos a descubrir algo, hay un miedo, y ese miedo es intrínseco en el ser humano. El miedo existe porque hay oscuridad. Y es normal, es que es normal sentir miedo, ¿cómo no nos va a dar miedo? Mira, si aquí hay palabras de consuelo y de dirección, miedo hay, el miedo existe, el miedo es parte de la vida, pero para eso existen palabras de consuelo y dirección. Entonces, ¿qué, Adriana? ¿Nos vamos a descubrir o no? Caminando, exactamente, mi amor, caminando. Jesús dijo, y Jesús le dijo, entonces Tomás era un miedoso. Tomás era más miedoso que un berraco. Más miedoso, todas las metáforas que nosotros aprendemos a través de la parte que nos hemos programado. Yo tengo la religión católica aquí metida así, que no la puedo sacar de mí, porque todas las palabras me llegan así. O sea, esto es algo programable. Yo soy un programa que tiene una parte de una religión que es católica, y a ella me acudo. Entonces, ahora le estoy preguntando al Espíritu Santo, explíqueme, usted me hace el favor, ¿cómo es que funciona esa parte del descubrimiento? Entonces, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Vuelvo y le repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy el camino. No es que hay un camino por allá, yo soy el camino. Oíste, ¿cómo tengo que hablar, pues, María Melda? ¿Cómo te tengo que explicar que yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque no hay otro camino. No busque, que será el chisme. No la pasamos buscando. A ver, ¿por dónde me voy? ¿Por aquí, por este camino? No, es que este camino. Me voy para Estados Unidos. No, no, me voy para España. No, 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 me voy para México. No, no, ¿sabes qué? Voy ahí mejor para Colombia. En Colombia me va más bien, ahí es donde viene el chisme. Ustedes no saben la cantidad de personas así, así, pero así es así. Me dicen, María Melda, yo me quiero ir para Estados Unidos porque es que aquí en Colombia me está yendo muy mal. María Melda, yo me quiero ir para Estados Unidos porque es que aquí en México me está yendo muy mal. María Melda, ¿qué necesita uno para irse para Estados Unidos? María Melda, ¿será que usted me puede ayudar y me puede asesorar de cómo uno hace para sacar la visa, para irse para Estados Unidos? María Melda, descubrimos el amigo secreto. Descubrimos el amigo secreto. Ya descubrimos el amigo secreto. Entonces, el descubrir el camino, es que yo creo que a mí en Estados Unidos me iría mejor, pero con esa mentalidad que usted tiene de pobre, a usted no le va a ir mejor en Estados Unidos, mi amor, ni crea. Usted tiene que renovar su mente. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entienda, nadie logra lo que usted quiere en su mente, en su imaginación, si no es a través de usted mismo. No es a través de su mamá, no es a través de su papá, no es a través de su hermano, no es a través de su esposo. Es que mi esposo no me hace caso y mi esposo es muy mediocre y yo quiero que él también sea positivo como yo. Y se la montan al esposo, oiga, pero qué cosa tan horrible, porque es que los dos vamos juntos en la misma dirección. Deje de ser ridícula, mi amor, deje de ser canzona, deje de ser intensa, que su esposo déjelo tranquilo. No, no, lo que pasa es que los dos somos una pareja y tenemos que ir unidos y yo quiero ayudarle a él para que él progrese. ¿Qué le pasa si él no necesita que usted lo guíe? La que tiene que ir así en dirección con usted misma es usted, así, así, derechito. Y entonces usted se convierte en un ejemplo y los demás se le pegan. Entonces no, también he escuchado brazos que dicen, yo me voy a alejar de la gente tóxica, porque la gente tóxica no me interesa. Ay, no, yo prefiero mejor no hablar con ellos, porque ellos son gente tóxica. ¿Y cuál gente tóxica? Si usted, si la gente es tóxica porque usted está tóxica, usted no se tiene que alejar de nadie. Usted simplemente se tiene que concentrar en usted. Y cuando vienen con chismes, entonces usted dice, sí, chisme, 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 y pasa rico con el chisme. Ya, pero qué va. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a lograr mis sueños. ¿Sabe quién es el Padre? Es la imaginación. ¿Sabe quién es el Padre? Es el futuro. ¿Sabe quién es el Padre? Esto que está aquí, que es tan grande, tan inmenso, tan universal. Son todas esas ideas, todas esas cosas que usted desea y que usted dijo, sabe que yo voy a ir allá a esa tierra y voy a sembrar en mí. Yo soy la tierra prometida. Y déjeme, verá, que va a haber los frutos que usted va a ver. Pero los frutos son los que usted da y yo soy una fábrica y yo doy frutos. ¿Y sabe cuáles son los frutos que yo doy como mujer? Vea, Adriana, yo doy hijos. Yo doy familias. Yo doy empresas. Yo doy una cantidad de frutos, pero igualmente esos frutos pueden ser buenos frutos o malos frutos. No importa. Si son malos frutos, puedo ver y decir, oh, my God, tengo que rectificar. Prueba y error. El hijo se le está yendo por el camino que no es. Venga para acá, mi amor. A ver, venga, yo lo escucho. ¿Qué le hace falta? La mamá, no fui ejemplo, mi amor, por 50 años, pero ahora me estoy encontrando y quiero ayudarte, hijo mío. Venga, venga, pues, venga, yo lo escucho. Soy una fábrica de hijos. Soy una fábrica de familias. Soy una fábrica de muchas cosas, de empresas. Me he quebrado en las empresas, listo, pero ya tengo experiencia. Entonces, venga, volvámonos a mirar a ver. Nadie viene al padre sino por mí. Nadie va a lograr tus sueños, Adriana, si no es por ti. Nadie va a lograr tus sueños si no es por ti. Luisa, nadie va a lograr sus sueños. Suelte a su marido, suelte a su novio, déjelo tranquilo, por favor. Ana María, ya. Tu esposo no es el que te está limitando. Eres tú la que se está limitando. Es que él no tiene el mismo anhelo que yo. Es que él no tiene el mismo progreso que yo. Es que él es muy negativo. Déjelo tranquilo. Suéltelo. Porque los sueños son a través de usted misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, póngaselo aquí. Yo soy el camino. Así, vea. Así como cuando nos lo ponemos así. Renovación de la mente. Entonces, ahora póngase uno que diga, yo soy el camino. Yo, yo soy el camino. Entonces, ahora hágase esto, vea. Póngase eso. Llegó, llegó María Imelda. Llegó María Imelda. Me estoy programando, reprogramando. Yo soy el camino. El camino es como el viento. No sabemos a dónde va. El camino es como el viento. No sabemos a dónde va. Me gusta eso. El camino es como el viento. Es como el viento. El camino es como el viento. No sabemos a dónde va. Solo sabemos de dónde viene como la memoria cuántica. Ese me gustó. Entonces, bueno, cierro ya y esto fue lo que yo aprendí. ¿Yo qué aprendí? Sí. Aprendí que yo soy el camino, la verdad y la vida y que es a través de mí que yo hago el descubrimiento y que el miedo sí existe porque lógicamente hay oscuridad. Obvio que hay oscuridad porque si yo voy a descubrir, yo no tengo ni idea para dónde voy. Como dice aquí Joel, el camino es como el viento. Este es el viento. Es como el viento. No sabemos a dónde va. Solo sabemos de dónde vienen como las memorias cuánticas. Pero mi memoria, la niña pataletuda, sí sabe porque ella ya lo vivió. Entonces, yo a partir de ahora le voy a decir que ella es una niña sabia. Y entonces voy a tener palabras de consuelo y palabras de dirección. Y le voy a decir, ¿sabe qué? Venga, mi amor, usted tiene experiencia. Usted sabe por dónde se puede ir uno. Y vamos a descubrir que ese es el camino del ser humano. Descubrir. Vamos a encontrar algo. Vamos a hallar algo desconocido. Vamos a destapar lo que no es, lo que está cubierto. Vamos a quitarnos el sombrero. Y entonces, ¿cómo vamos a conocer el camino? Como dijo Adriana, caminando. ¿Cómo se conoce el camino? ¿Cómo se conoce el camino? Caminando. No hay otra forma. Caminando. Mañana nos vemos. Mañana continuamos. Y me pasa, por favor, la foto por el WhatsApp. Bueno, nos vemos. Chao. Me escriben, aunque sea en grabación, porque yo sé que hay algunas personas que ven la grabación. Entonces, me escriben, por favor, que yo les contesto. Bueno, mañana nos vemos. Chao.